Mirándote a los ojos juraría que tienes algo nuevo que contarme Empieza ya mujer no tengas miedo quizá para mañana sea tarde Quizá para mañana sea tarde ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón, que me ha robado todo ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón, que me ha robado todo Arréglate mujer, se te hace tarde Llévate el paraguas por si llueve Te estará esperando para amarte Y yo estaré celoso de perderte Y abrígate Que sienta bien ese vestido gris Sonríete Que no sospeche que has llorado Y déjame Que vaya preparando mi equipaje Perdóname Si te hago otra pregunta ¿Cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde eres? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Y me ha robado todo ¿Cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde eres? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo